Hola, hola, hola gente, ahora ya con nuestra baiana seca, ya ha secado toda vez, completamente, de ayer para hoy, de un día para el otro sería, y vamos a seguir trabajando ahora en esta segunda parte del tutorial. ¿Qué vamos a hacer por aquí en este exacto momento? Vamos, gente, a tomar otra varillita negra, puede ser una de esas aquí también comunes y después la pintamos, pero como yo tengo, ya había hecho negra y pintada mejor. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar aquí por la parte de atrás, agrandar esa cabecita. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! Ah, está seco ahí. Ahí está. Vamos a agrandar de esa forma, aplicamos ahí y vamos girando y moviendo el mundo. ¡Uy! Perdón, salí, ya salí, que me resulta con esa varilla tan larga, me resulta un poquito complicado trabajar aquí adelante de la cámara. Ahí está, ¿ven? Ahí va, damos la vuelta y así vamos agrandando un poquito esa cabeza para que esté acorde al cuerpo. Ahí tenemos la cabeza más grande, ¿ven? Una vez que tenemos ya agrandada la cabecita, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pintar, gente, la parte de arriba de nuestra, de nuestra baianita. En negro, claro que sí. Y voy a agregar acá, en lugar de diluir con agua, lo que voy a hacer es agregar un poquito de pegamento. Así de paso ya vamos encolando y endureciendo aún más, dejando todo bien, todo en su lugar, digamos así. Con el pegamento casero, la cola casera, que ustedes ya tienen la receta en el canal, que yo la actualicé hace poquito, es un par de videos atrás, o sea que ya he publicado. No el último, el anterior. Así que vayan al canal, exploren, busquen. Igualmente, eso les dejo en cajita de descripción. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pintar con acrílico, eso es acrílico. Voy a empezar por la cabeza. Pintamos todo, todo, todo. Ay, yo estoy fuera, no me di cuenta, gente, perdón. Ay, yo estoy fuera, no me di cuenta. Toda esa parte blanca de la parte de arriba también vamos a pintar brazo y todo el torso. ¿Está bien? Gracias. Listo, acá está pintado. Ahora espera que seque, de vuelta el secado, creo que está todo bien, todo en orden por aquí, esperamos que seque. Listo gente, acá ya se me ha secado, no del todo, pero ya podemos trabajar así como está. ¿Qué vamos a necesitar a seguir? Esas varillitas más finitas y también este material aquí. Para hacer este aquí, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tomar un papelito y vamos a hacer un cuadrado de 7, 7 por 7. Acá está un poquito más chico, pero bueno, es 7 por 7, ¿está? Y vamos a hacer un conito de esa manera, vamos a doblar ahí, ven como estoy haciendo, ahí le acerco. Así. Hacemos el conito y como hicimos acá con la pollera, vamos a soltar un poquito, vamos a abrir. Va, espere que me salió para el otro lado, ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahí va, ven. Y soltamos un poquito, abrimos un poquito y prendemos con la cinta. Porque puede ser con pegamento también, si no tienen cinta, pero acá van a necesitar para ese trabajo sin o sin cinta, ven. Y ahí queda ese material. Ya van a ver para qué vamos a usarlo. Y esas varillitas chiquititas, yo saco acá de un, de un proyecto de publicidad, un librito de publicidad de una empresa acá de electrodomésticos y hago lo mismo, la varillita, la famosa querida más de adorada, ven. Vamos a hacerla así. Un poquito de cola ahí en el centro. A veces voy a dar la medida porque por ahí ustedes se preguntan las medidas y yo me olvido de dárselas. Bueno, ahí hacemos el... Vamos enjollando, enjollando, enjollando. Gente, por ahí hay que practicar un poquito para... Puede que al principio no le salga ese, esa varillita sin como me sale a mí tan fácilmente, eh. Pero hubo un momento en que yo tampoco podía hacerla. Hasta que practiqué y ahora sale sola. El secreto es siempre doblar acá, cuando hacemos así, agajamos el rinconcito, doblar ahí, metelo ahí y después de joyar. Bueno, ahí acá está, y acá está. ¿Qué vamos a hacer con ese material ahora? Yo me voy a tener que sentar porque estoy parada. A ver, a ver, a ver, ¿cómo hacemos? Pues no, no me veo. Vamos a tomar la baiana y vamos a aplicar esas varillitas primero. La parte más finita vamos a dejar para arriba. Yo acá ya estuve separando, creo que están todas bien. A ver acá, esa es la parte más finita. Hacemos así y vamos a medir aquí, vamos a... Voy a cortar primero una, la que acabo de hacer. A partir de la colita, de la nalga acá, de la... De la baiana, ahí vamos, ahí empezamos a... Pero así, claro, porque la parte más fina está arriba. Vamos a ir. Opa. Así, aquí. Aquí, un poquito de acá. Y cortamos. Y ahora voy a cortar todas las del mismo tamaño. Listo. ¿Y qué vamos a hacer ahora con esa querida baiana? Vamos a aplicar aquí, gente, esas varillitas, dejando un espacio. Pero aquí también tienen que cortar esas puntitas, tienen que emparejar. Dejamos aquí, ahí está, ahí está bien. Total, acá después podemos, insisto, podemos... Uy, estoy... No, estoy fuera. Podemos emparejar, eh. Todavía más. Vamos aquí, aplicamos ahí a donde yo les había dicho, con la cinta. Aquí dejamos un espacio, ahí ven, entre una y otra dejamos un espacio. Más o menos igual. más separado, ¿verdad? Un poquito más separado acá abajo. Ahí vamos probando, tratando de hacer lo más, más parecido posible, una a la otra. Ve la distancia aquí. Y si veo que queda sueldo, vuelvo a poner uno más. Voy, ahí está. No van a ser necesario muchas, unas nueve capas. Tres, seis, sí, más o menos. Aquí vamos. Y así vamos haciendo. Tres, seis, sí, más o menos. Tres, seis, sí, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 total 9, ah yo dije 9, ni que lo supieron bueno entonces ya está y ahora que vamos a hacer con esas otras aquí vamos a también, una parte hay que cortar esas puntitas aquí la parte de abajo, la otra no ahora de abajo es esa, la más ancha sería y que vamos a hacer ahora vamos a aplicar aquí vamos a dejar esa partecita porque es mejor para pegarle por eso no corté aquí, para aplicar digo, no para pegar aplicamos ahí, ven, espere que esta acá está media torcidita ahí tiene una punta ahí está la aplicamos aquí también con cinta, después vamos a encolar eso igual después se encola y hacemos así queda bien bonito ahí la aplicamos una la otra también así la otra también listo aquí ya he finalizado ve aplicado en toda la falda y ahora vamos a repetir el trabajo vamos a volver a necesitar de las tiritas de servilleta cortándolas así como hemos cortado por aquí ya hicimos el trabajo antes ahí en todo el cuerpo se acuerdan ahora o puede ser con la mano también ahora lo vamos a hacer en la falda toda esa parte aquí y lo voy a hacer con un pincel porque hay rinconcitos ahí hay puntos en que tenemos que tocar que con la mano con los dedos nos llegamos entonces hacemos eso ven pincelamos por aquí y después aplicamos el la servilleta de la misma manera vamos aplicando ahí ven también con la cola casera gente linda cola casera servilleta vea si bien ahí en lo que así nos prendemos a esas a ese papel lula en los los cañitos eso que hemos puesto por aquí es trabajoso verdad es un trabajo bien bien delicado lento lleva tiempo pero vale la el resultado vale y así vamos haciendo en cada tubito en toda la falda por aquí también aquí toda esa parte acá la cola no toda esa parte que vemos después sea necesario que vemos ahí y así y así y y y y y y y entonces voy a adelantar porque ya saben lo que hacen toda toda aquí la la falda toda esa parte aquí a donde pegamos a toda 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 esa parte acá y vemos después es necesario agregar algo más aquí hacemos en todo 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 alrededor yo voy a adelantar hay después dejamos que seque un día más en secado un día más en secado un día más en secado lleva tiempo ese trabajito así que voy a adelantar y cuando ya tenga finalizado ya seco les cuento cuál es el próximo paso un día más en secado un día más en secado y 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 Gracias.